Muchas gracias. Víctor Heredia, Razón de Vivir. Baje la guitarra. Baje la guitarra. Muy fuerte la guitarra. Para decidir si sigo poniendo esta sangre tierra este corazón que bate su parche sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Jógate de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Jógate de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo. Para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Jógate de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Jógate de amor. Jógate de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estén aquí con tus ojos ¡Claro! ¡Ay! ¡Joga para mi amor y guía! ¡Razón de vivir mi vida! ¡Ay! ¡Joga para mi amor y guía! ¡Razón de vivir mi vida! ¡Joga para mi amor y guía! ¡Víctor Erele! ¡Sí! ¡La masa vamos a cantar! Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la fabura Si no creyera en la balanza Si no creyera en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio ¡Ay! ¡Qué cosa afuera! ¡Qué cosa afuera! ¡Qué cosa afuera! ¡Qué cosa afuera! ¡La masa sin cantera! ¡Un damasico hecha de cuerdas y tendones! ¡Un revoltijo de carnes con madera! ¡Un instrumento sin mejores pretensiones! ¡Qué lucecitas montadas para escena! ¡Qué cosa afuera! 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 ¡La masa sin cantera! ¡Un testaferro del traidor de los aplausos! ¡Un servidor repasado en copa nueva! ¡Un eternizador de dioses del ocaso! ¡Júbilo hervido con trapo y lentecuela! ¡Qué cosa afuera! 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 ¡La masa sin cantera! ¡Si no creyera en lo más duro! ¡Si no creyera en el deseo! ¡Si no creyera en lo que creo! Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que es ron Si no creyera en lo que es don Para hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Y que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Una masico hecha de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Muchas gracias Creo en ustedes profundamente Por eso canto Muchas gracias La canción de un exiliado chileno que se llama Julio Neuhausen Todo cambia Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De Manuel mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Sí señor caerá Cambia todo cambia Caerá, caerá, caerá Cambia todo cambia Cambia todo, cambia todo cambia todo Caerá, 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 caerá Cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, ello cambia, no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esas tierras de acá. Cambia todo acá, cambia todo acá, cambia todo acá. Cambia todo acá, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esas tierras de acá. Cambia todo acá, cambia todo acá. Cambia todo acá. Gracias. Gracias. Dulce vecina de la... ¡Gracias! ¡Gracias! Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños. ¡Gracias! Y se acopla en mi espalda, y así subo, muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma. Creo por generaciones pasadas. No. No. Atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro, y camina triste por el sueño del más bueno de la vida. La realidad baila sola en la mentira, en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. La realidad baila sola en la mentira, en un bolsillo, 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 busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo, para que no me atraves algún día.